Lo desinflado se lo acomodó ahí y las chicas se casaron en el globo de tierra y adentro. Luna de miel, entró a la habitación, la chica se desnuda y el árabe le clavó a los ojos ahí, con los ojos derechos, pero ahí. ¿Qué pasa, árabe? Nunca visto una chica desnuda, sí, pero créeme que la primera concha que veo que dice, me disculpea. ¡Vaya, luna, no se ve en calor! Fuerte de aplauso para Alfredo Silva. A ver, poname un telita para despedirlo, ¿eh? Sí. Un telita, mirá, conchor. Un parámetro. ¡Tres, dos! Gracias. ¿Foto con todo? ¡Tres, cuatro por el palito! Bueno, se va a sacar foto al fútbol, si quieren. Fuerte de aplauso. ¡Fochote con todo! ¡H38, upper! ¡Tres, cuatro por el palito! ¡Fichas! ¡Fichas! ¿Fichas! ¡Fichas! 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 ¡Suscríbete al canal!